Bueno, sí, vinimos hace casi una década ya cuando presentamos el libro y bueno, la historia sigue viva y se da la oportunidad de conversar con los chicos y de contarles un poco de nuestra historia argentina y nuestra historia entrerriana, cercana también que tiene que ver con la investigación del libro que yo hice del lugar perfecto de vuelos de la muerte en el Delta Exactamente, un libro que ya hace un tiempo y ha recorrido muchos lugares como, bueno, el caso de Urbina Rain pero digo, muchos lugares, Fabián Es así, Entre Ríos prácticamente casi todo y varios lugares de la Argentina también Uruguay algunas veces, tiene que ver también con la historia nuestra y bueno, después se transformó en una denuncia judicial de la investigación que llevó a la actuación del Juzgado Federal de Concepción de Uruguay ¿Y hoy en qué está, Fabián, todo esto? Bueno, la justicia consideró demostrado el hecho histórico, digamos, en base a los testimonios de pobladores y empezaron ya la búsqueda de arrestos, que es muy difícil porque pasaron 40 años porque además, bueno, los cuerpos se iban, caían en lugares impenetrables y los que se conservaron en cementerios fueron rescatados 10 en Enes ya 9 en Paranacito y 1 en Ibicuy, que son los cementerios que están siendo ahora analizados en laboratorio para ver si resulta alguna identificación de personas Qué importante, ¿no? O sea, la investigación y la presentación de este libro porque a partir de ahí nació todo esto, Fabián Sí, la verdad Qué importante, digo, tu trabajo, digo, ¿no? Sí, bueno, gracias, para mí fue una oportunidad de dejar algo para las próximas generaciones y por eso me convertí en el nexo entre los pobladores que habían visto o vivido con angustia toda esa etapa y, bueno, dejarlo escrito porque por ahí se decía que en el interior no había pasado nada, además para que, yo digo, para que no desaparezca la historia Bueno, pero la justicia también es importante, la llegada, porque ojalá identifiquen algunos de los restos Las dificultades también están en, hay que ver, el nivel de conservación de huesos Claro Con tantos años y en una tierra muy especial, con una delca muy, sumamente húmeda Claro El cementerio de Paranacito se vive inundando, hay varias cosas Estras Varias cosas en el encontro, sí Exactamente Fabián, ¿cuál es tu objetivo, digamos, con este tipo de charlas, por ejemplo, aquí en el colegio y, bueno, y en otros lugares donde ha sido? Bueno, siempre me asombra, es más fácil conversar con gente grande, pero me asombra el asombro Ajá, y el interés Me sorprende el asombro y el interés de los jóvenes Exacto Los padres, todos los madres, todos estos chicos y abuelos vivían Y muchos de los protagonistas de los hechos estos están vivos todavía Y yo digo, a veces digo, ojalá fuera historia Claro Es historia viva, dinámica y presente, ¿no? Claro Y bueno, y divulgar y compartir, digamos, todas estas cosas, estas cuestiones históricas son importantes para los chicos, en este caso, para los jóvenes Sí, y con tal, ellos estudian también la importancia de las investigaciones Claro De los trabajos de este tipo para que queden plasmados, queden en bibliotecas y demás, ¿no? De colega a colega, bueno, seguís en radio, seguís trabajando siempre en esto de informar, en esto de investigar Sí, sí, bueno, el periodismo diario en Huelvo y Churto, a ver a radio Ha cambiado bastante el periodismo desde que empezamos Ahora tenemos más exigencias por lo que son las webs Otro trabajo extra Las redes Están mucho más exigentes hasta físicamente y de tiempo para los periodistas, ¿no? Fabián, yo te agradezco muchísimo por estos minutos Y bueno, de serte lo mejor y a seguir trabajando en pos de la información, la investigación y el periodismo que tanto nos apasiona Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludamos a la gente de Ordena Ray Gracias a ustedes, saludamos a la gente de Ordena Ray Gracias a ustedes, saludamos a la gente de Ordena Ray